Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora, y cuando ella baila cumba el que la ve, se enamora. Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora, y cuando ella baila cumba el que la ve, se enamora. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Y todos los yaquis dicen, pues que te traes, hombre, Yoli, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Y todos los yaquis dicen, pues que te traes, hombre, Yoli, y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita. Adiós. 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 Adiós.